Capítulo número 6 de Cuentos de las Montañas. Un específico. Durmiendo joven pueden triunfar hasta los dioses más inferiores, pero padecen leves errores si olvidan la hora del despertar. En otro tiempo, y según sabe todo el mundo, cada cinco años contratábamos un virrey, y cada virrey importaba, entre otros efectos de su equipaje, un secretario particular, que era o no el verdadero virrey, según se dignaba ordenarlo el destino. Deidad que tanto se ocupa del imperio de la India, sin duda porque, gracias a lo grande que es, está desamparado. Una vez hubo un virrey que trajo consigo un secretario particular muy turbulento, duro en el fondo, suave en la forma y con una pasión mórbida por el trabajo. Este secretario se llamaba Wander Juan Fenil Wander. El virrey, en cambio, no tenía nombre, sino una sarta de condados y las dos terceras partes del alfabeto detrás de ellos. En confianza solía decir que él era el mascarón plateado que remataba una administración dorada, y se divertía, a la par que dormitaba, viendo los esfuerzos de Wander por meterse en todo y querer hacerlo todo. Cuando seamos los dos serafines, decía su excelencia, mi bueno y querido amigo Wander se pondrá a la cabeza de la conspiración para arrancarle la cola de plumas al arcángel Gabriel y robarle a San Pedro las llaves del cielo. Entonces tendré que delatarle. Pero como el virrey no hacía nada para poner coto a las oficiosidades de Wander, empezaron a decirse cosas poco agradables. Tal vez la murmuración comenzó entre los miembros del consejo. El hecho es que bien pronto, todo sin la, convino en que en aquel régimen había demasiado secretario y muy poco virrey. Wander, sin embargo, siempre citaba a su excelencia. Su excelencia dice esto, su excelencia piensa aquello, en opinión de su excelencia, y así sucesivamente. La excelencia se contentaba con sonreír, pero sin hacer observación alguna. Decía que mientras sus consejeros se tiraban los trastos a la cabeza con el bueno y querido secretario, tal vez se sintieran inclinados a dejar en paz el inmemorial oriente. El hombre prudente no adquiere compromisos, añadía, porque estos son la contribución impuesta a un tonto por lo imprevisto. Yo no soy lo primero ni creo en lo último. Confieso que no veo claro lo que quería decir con esto, a menos que no se refiera más que a la política, a las pólizas de seguros. Tal vez este fuera el modo que tenía el virrey de quitarse de en medio. En aquella época llegó a Sinla uno de esos seres perturbados que no tienen más que una idea en el cerebro. Esta clase de hombres suelen ser los que realizan ciertas empresas, pero no es muy divertido hablar con ellos. Se llamaba el tal Melish y había vivido por espacio de 15 años en una finca suya situada en la bengala inferior, estudiando el cólera. Sostenía que el cólera era un germen que se propagaba por sí mismo, volando a través de una atmósfera húmeda y se pegaba a las ramas de los árboles como si fuera un copo de lana, pero se volvía completamente estéril, merced al invencible fumigatorio Melish. Un polvo espeso, de color negro-violeta y producto de 15 años de investigaciones científicas, señores. Los inventores parecen seres de una casta especial. Charlan mucho y a gritos, especialmente de las conspiraciones y de los monopolizadores. Dan puñetazos en la mesa cuando hablan y parece que de su persona se escapan fragmentos de su invención. Melish decía que había en Sinla un círculo de médicos capitaneados por el cirujano general y que, a juzgar por las apariencias, constituían una liga contra los médicos de los hospitales del imperio. No recuerdo bien en qué fundamentaba su creencia, pero había algo de manejo secretos en las montañas. Lo que él necesitaba era que vigilase y descubriese estas cosas el virrey. Intendente de nuestra muy graciosa majestad, la reina, señores. Melish, al venir a Sinla, trajo 84 libras de su fumigatorio en el baúl a fin de hablar con el virrey y demostrarle los méritos de su invento. Pero es más fácil ver a un virrey que hablarle, como no se tenga la suerte de ser un hombre tan importante como Melish el de Madras. Este Melish era un hombre de seis mil rupias y de tanta importancia que sus hijas, más que casarse, lo que hacían era contratar alianzas, y él, no se crea que estaba pagado, no, recibía emolumentos por sus viajes, en los cuales recorría el país con el objeto de observar. Su misión consistía en excitar con su vara muy larga al pueblo de Madras, como se excita a las tencas en un estanque, y el pueblo estaba obligado a abandonar sus antiguas plácidas costumbres, para decir suspirando, he aquí la civilización y el progreso. ¿No es esto primoroso? Además, daba a Melish estatuas y guirnaldas de jazmines con la esperanza de perderle de vista. Melish llegó a Sinla para conferenciar con el virrey. Este era uno de sus principales objetos. Su excelencia no conocía de vista a Melish. Sabía tan solo que era una de aquellas deidades de las clases medias que se juzgan indispensables para el regalo espiritual en el paraíso de esas mismas clases, y que, probablemente, había inspirado, designado, fundado y enriquecido todas las instituciones públicas de Madras. Esto prueba que el excelentísimo señor, a pesar de estar dormido, conocía bien los manejos de los hombres de seis mil rupias. El nombre de este Melish era E. Melish, y el del fumigatorio se llamaba E. S. Melish. Vivían ambos en el mismo hotel, y la fatalidad que preside el imperio de la India ordenó que Wander se equivocara, suprimiera la E final, como si el chaprasi le hubiera ayudado y pusiera la siguiente carta. Querido Mr. Melish, ¿podría usted prescindir de cualquier otra invitación y tomar el lunch con nosotros mañana a las dos? En ese caso, podrá usted conferenciar con su excelencia durante una hora. Esta carta, destinada al hombre de Madras, fue a parar a manos del hombre del fumigatorio, que estuvo a punto de llorar de orgullo y de alegría, y a la hora marcada se dirigió contoneándose a Peterhoff, con grandes cartuchos de papel llenos de los famosos polvos y metidos en los bolsillos de atrás de la levita. La ocasión se había presentado y tenía la resolución de aprovecharla todo lo posible. Melish, el de Madras, había sido tan portentosamente solemne respecto a su futura conferencia con el virrey, que Wander lo arregló todo para una merienda íntima, a la que no asistirían ni el ayudante de campo, ni el secretario, ni nadie más que el virrey, el cual decía lastimeramente que le daba miedo quedarse solo con un autócrata sin bozal, como el gran Melish de Madras. Pero el invitado no fastidió a su excelencia, al contrario, le divirtió grandemente. Melish estaba nervioso, deseando tratar de su fumigatorio, y habló sin saber lo que decía, durante la merienda y hasta el momento en que el virrey le invitó a fumar. Su excelencia estaba entusiasmado porque Melish no hablaba de negocios. Apenas encendieron los cigarros, Melish se expresó como un hombre, empezando por sus teorías sobre el cólera, pasando revista a sus quince años de investigaciones científicas y estudiando las maquinaciones del círculo médico de Sinla y las excelencias de su fumigatorio. El virrey le contemplaba con los ojos entornados mientras pensaba. Evidentemente, este tigre me lo han falsificado. Pero, de todos modos, es un animal originalísimo. Los cabellos del inventor se erizaban, efecto de la creciente excitación que sentía. Las palabras se enredaban en los trémulos labios, las manos comenzaron a buscar algo en los bolsillos de la levita, y antes que su excelencia pudiera darse cuenta de lo que hacía, uno de los cartuchos llenos de polvos lanzó su contenido sobre un gran cenicero de plata. Vuestra excelencia juzgará por sí mismo, dijo Melish. Es preciso que juzgue por sí mismo. El éxito es infalible. Palabra de honor. Y aplicando el fuego de su cigarro a los polvos maravillosos, comenzaron estos a lanzar humo como un volcán en actividad, elevándose y extendiéndose por toda la habitación densas y grasientas guirnaldas de color de cobre. En cinco segundos, la estancia se llenó completamente del olor más acre y nauseabundo, y de un vapor que, penetrando en la garganta, hacía imposible la respiración. Los polvos, al quemarse, silbaban, produciendo un ruido semejante al de la pólvora húmeda, cuando se la enciende, y cubrían el aire de chispas azules y verdes, que matizaban aquel humo cada vez más denso, que hacía imposible ver, respirar, vivir, pero Melish estaba acostumbrado. Nitrato de estronciana, varita, huesos en polvo, etcétera, etcétera. Mil pies cúbicos de humo por pulgada cúbica. No hay germen que resista. Yo lo afirmo, excelentísimo señor. Su excelencia había salido huyendo, y estaba tosiendo de un modo horrible al pie de la escalera, mientras en el interior del palacio de Peterhof, se oía un zumbido semejante al de una inmensa colmena. Los lanceros rojos, el jefe de los chapracis, que sabía inglés, y los maceros, acudieron, mientras las señoras bajaban desoladas por las escaleras gritando, ¡Fuego! Porque el humo se había esparcido por toda la casa, salía por las ventanas, llenaba las galerías, y retorciéndose y enroscándose en densas espirales, llegaba a los jardines. Nadie pudo entrar en la habitación donde Melish explicaba las excelencias de su fumigatorio, hasta que aquellos polvos inexplicables acabaron de quemarse. Entonces un ayudante de campo, que ambicionaba la cruz victoria, cruzó rápidamente a través de las agitadas nubes y sacó arrastrando al inventor. El virrey se tendía de risa, y no tuvo acción más que para agitar débilmente las manos, rechazando un nuevo cartucho del fumigatorio, que Melish agitaba triunfalmente, ofreciéndosele. —¡Admirable! ¡Admirable! —suspiró su excelencia. —Tiene usted razón. No hay germen que resista, lo juro. ¡Éxito portentoso! Y volvió a reír de nuevo hasta llorar de risa. En aquel momento, Wander, que había encontrado en el paseo al verdadero Melish, bufando como un caballo indómito, entró y quedó profundamente sorprendido ante aquella escena. El virrey, por el contrario, estaba contento, pues vio que el secretario tendría que marcharse inmediatamente, y en cuanto a Melish, se sintió entusiasmado con su fumigatorio porque creía que había triturado al círculo médico de Zinla. Pocos hombres podían contar una historia como su excelencia cuando se dignaba tomarse ese trabajo. Su narración del caso, del buen amigo de Wander, del hombre de los polvos, corrió por todo Zinla, y las gentes parlanchinas hicieron verdaderamente infeliz al secretario con las observaciones que se permitían. Su excelencia, sabiendo lo que hacía, contó la cosa más veces de las que a Wander conviniera, y un día, en una gira, precisamente cuando el secretario estaba sentado detrás de él, dijo en tono ofensivo para Wander, yo, la verdad, creí por un momento que mi queridísimo y buen Wander había alquilado a un asesino para que le dejara libre el camino del trono. Todo el mundo soltó la carcajada, y como había cierto delicado retintín en el tono de su excelencia, que no pasó inadvertido para el secretario, éste comprendió que su salud se había resentido, por lo que pidió y obtuvo permiso para regresar a Inglaterra. El virrey dijo que el carácter inflamable del secretario era muy bueno para lucir en la metrópoli, entre las personas finchadas. Mis grandes deficiencias, añadió su excelencia más tarde, recordando lo ocurrido y guiñando los ojos, y mi falta de carácter debían ser muy desagradables para un hombre tan excepcional. Fin del capítulo 6